Sandy, ¿has hablado con Munguía en los últimos días o no has hablado con él durante el sprinting? No, 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 cómo no, cómo no, hablé con Munguía el otro día, estuvimos felicitándolo, pues, por la verdad, por el trabajo que está haciendo. Bueno, ¿qué te puedo decir? El muchacho está contento, alegre, feliz, fajado, o sea, está disfrutando lo que está haciendo y, bueno, yo primero, Munguía sigue así, yo estoy contento igual, pues, porque la verdad de las cosas es que el esfuerzo que Munguía ha hecho se está viendo y ojalá Dios quiera, pues, pronto llegue al sueño. Cuando uno firma un pelotero como Munguía, la emoción de que te digan se quedó, ¿de quién depende? ¿Qué están esperando? ¿Para cuándo más o menos vos crees que se puede saber si se queda o no Munguía? No, mira, ese es un proceso, pues, ya eso ya está fuera del alcance de nosotros, ya nosotros ya hicimos la parte que es firmarlo, ya esa parte la hicimos, ahora él pasa a manos de la gente, ya pasó por la gente de desarrollo, ahora está ya con la gente de los peloteros de Grandes Ligas, entonces, él está ahí, ya está en esas manos, las decisiones las toman ellos. Si me preguntaba a mí, personalmente, yo quisiera que Munguía estuviera en Grandes Ligas, pues, personalmente, pero yo... he estado con nadie cerca que te diga, oye, este nos complicó la cosa, porque, bueno, cinco imparables, siete y pico, tres bases robadas, dos toques de bola, creo que ha hecho cosas que, de valor agregado a su bateo y a su fildeo. Lo que te puedo decir es que hay muy buena, muy ex... y una excelente impresión de Munguía, pues, eso te lo puedo decir, te puedo adelantar eso, hay muy buenos comentarios dentro de la organización, y uno, pues, de que el Estado del Estado está ahí, ¿sabes?